Música A lo largo de los diferentes programas de Cultura Capital hemos tenido la posibilidad de contar la historia pasada y presente de muchos de los barrios que hoy en día conforman a Bogotá El turno de hoy será para el barrio Santa Librada que en su momento fue a la despensa de Bogotá y hoy sirve como puente entre Bogotá y los Llanos Orientales Esta localidad que cuenta hoy en día con 300.000 habitantes hace parte del Distrito Especial desde 1954 Música Bienvenidos a Cultura Capital Esta primera parte del recorrido de la Harem Compañía de Isidro Zicua que es uno de los fundadores de la Junta de Acción Comunal Muy buenas tardes ¿Qué tal Alberto Escobar? Gracias Isidro Zicua Isidro, ¿hace cuánto vivió usted aquí en Santa Librada? Pues yo llegué aquí a Santa Librada en 1965 ¿Y cómo era esto aquí? Cuando yo llegué aquí a este barrio eran solo potreros y habían como unas ocho casitas Como en el 85 compré un lotecito que me valió a mil pesos vara compré 80, 500 varas En eso no se llamaba Santa Librada sino Hacienda Santa Librada Desde ese tiempo entonces se fue incrementando el barrio ¿Y usted qué hizo? En esas vine y negocié un lote se vendió una herencia de mi mamá y se compren 12.000 pesos En ese momento ya se creció el barrio poco a poco se formaron las calles ¿Y eso lo hicieron con el apoyo de quién? ¿Llegó el distrito o cómo fue la cooperación ahí? Eso en ese tiempo se vendía pues así nomás sin necesidad de tanto problema ¿A quién se le ocurrió trazar las calles? Bueno ya después vino el señor Avilán y compró de aquí para arriba y aquí para arriba y ya él compró entonces ya él urbanizó y ya por medio de él ya se hicieron las calles y carreras ¿Y esta casa la hizo usted? No, la hizo un hermano ¿Y quién hizo los planos? No, no había planos en ese tiempo no cada cual hacía su casita de acuerdo con lo que tenía uno y ahí llegaba un poquito de luz entonces esa luz venía de la avenida porque para Usman sí había luz ¿Usted cómo llegaba hasta acá? Es decir, si iba a ir a Bogotá ¿Cómo se iba de aquí hasta Bogotá? En ese tiempo habían unos carritos que se llamaban carritos de madera ¿Sí? Esos venían de la novena hasta Usman hasta las 7 de la noche salía el último carrito ya no había más transporte En el 75 en adelante ya entonces vino el acueducto Pero antes de que eso pasara ¿Cómo era la vida? Si no había acueducto No había acueducto Arriba el sector alto de Santa Llorada hay dos tanques dos tanques grandísimos y ahí se depositaba el agua y de ahí se venía aquí en mangueras Sí, Cidro ¿Y la gente que venía al barrio ¿De dónde venía normalmente? ¿De Bogotá o de Usme o de otros pueblos de Colombia? De Bogotá, de Usme, de Mochuelo en la parte de arriba de su oriente la gente que venía de Bogotá venían y compraban y como además aquí se trabajaba mucho por las ladrilleras aquí tenemos como alrededor de unas 10 ladrilleras ¿Y las ladrilleras los empleaban? Exactamente, en empleada entonces ellos trabajaban y entonces ya ellos comprobaban su terreno ¿En qué trabaja? Bueno, yo afortunadamente estoy pensionado ¿Pero antes? Antes trabajaba aquí en esta institución que se ve blanco Esta es fe y alegría O sea que usted de su casa a su trabajo solo tenía que pasar la calle No pagaba transporte ¿Y cuándo le dio por constituir la Junta de Acción Comunal? Yo estoy incluido en la Junta Comunal como en el 80 de adelante entonces nos reuníamos y reuníamos a la gente usted necesita la luz usted necesita el agua usted necesita cantarillado ¿Y originalmente cómo eran las casas del barrio? ¿De una vez en ladrillo o cómo empezaron a hacerlas? Sí, en ladrillo había ladrilleras entonces traía ladrillito y bloque de segunda Pues yo lo que le propongo es que vamos a ver lo del tanque que eso sí me interesa conocerlo vamos capinando y ya llegamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!